Estoy muy feliz, muy feliz de poder llegar a un club tan importante en el país, espero poder estar a la altura y nada, lo tomo como un gran desafío, poder con el equipo conseguirlo con los objetivos y personalmente también poder lograr todo lo que me propongo, igual que el equipo. Sabemos que es un campeonato muy exigente, por eso es que ahora nos tenemos que preparar de buena manera para el año porque va a ser muy duro, un campeonato muy físico, entonces ahora estamos entrenando de la mejor manera para llegar de la mejor forma.